Lugares a los que con gusto me vendría a vivir, ejemplo número uno. Este lugar de verdad que siempre me ha llamado mucho la atención por esa aplanada ahí y por una poza que está allá. Creo que esa poza se la he mostrado dos veces, pero en verano. Vamos a ir a ver hoy en invierno cómo se ve. Y por esto me gusta el invierno a mí. Chiltepines aquí, buenísimos para el encurtido. Desde la primera vez que conocí estos terrenos, que son de unos amigos muy queridos, por cierto, quedé yo fascinado de estas tierras. Acá le llaman La Vegona. En algunos tiempos atrás, acá fueron cañales, arrozales, todo tipo de cosas que la gente sembraba acá. Y ya le quedó el nombre de La Vegona. Entonces yo cuando ando acá por San José, Capulín, es raro que yo venga acá a San José y no venga a darme una vueltica por este lado. Además de que por estas zonas, nosotros veníamos a dejar las vacas con las novias, allá para unos potreros que están por allá. Cuando las novias se venían tipo dos de la tarde a dejar el ganado, nosotros nos veníamos con ellas. Y allí pues platicábamos. Entonces hay recuerdos bonitos por todos estos lados. El único problema que tengo es que estoy viendo que está muy charcoso. Va a ser difícil poder llegar hasta donde está el agua. Antes, cuando yo conocí estas tierras hace unos 16, 17 años, en esa poza abundaban los pichichis. No sé si ahora, pero acá el agua no se seca, ni en verano ni en invierno. La última vez que vine este árbol de aguacate estaba a punto de secarse, pero veo que ganó la lucha. Ahí está verde. Ahí está verde, solo que no tiene fruto. Quiero pasarme a aquel lado donde me gusta andar a mí, ahí en esa planada. Definitivamente les digo, si pudiera vendría y me haría una casita en aquel bordito. Para tener esta vista. Y en la noche quizás, traer un tapete y tirarlo acá y hacer picnic acá con la familia. Qué bonito, la verdad. Y ahorita venimos en el tiempo las guayabas. Otra razón por la que me gusta el invierno, hay muchas frutas. Solo que estas guayabas las han hecho pedazos, las abejas, las avispas. Ahí pueden ver que se las han comido casi tiernas. Aquella nube viene tronando. Pues les digo, este lugar me enamoró a mí desde la primera vez que lo vi. Fue maravilloso, la verdad. Estas son guayabas de río, men. Pero aquí son guayabas de potrero. Oh, qué aroma tan delicioso. Pues miren, les digo. Qué hermosura este lugar, de verdad. Con el atardecer de fondo. Un hombre, qué chulada para venir aquí. Estaría bonito para hacer una cancha de golf. Una pequeña. Bueno, no tan pequeña. Ya tenemos ahí la trampa, la primera trampa. Mi respeto para este lugar, les digo. Qué bonito. Al menos yo les digo que yo quedé enamoradísimo de este lugar, la verdad. Y ahora es raro que yo no venga acá cuando vengo a San José porque acá, en estos lugares así, es donde yo me relajo. Por otro lado, este noticias bastante tristes. Este día dos personas, dos amigos bastante cercanos, bastante conocidos. Pasaron a mejor vida. Tenemos que ir más noches a sus respectivos funerales y queremos enviarle nuestro más sentido pésame a las dos familias. A la familia Mejía en Cantón San Antonio. que pues Don Juan Mejía pasó a la presencia del Creador. Era un amigo, un señor muy cercano de mi papá y de nosotros también, muy conocido. Hace alrededor de ocho días, no, quizás como unos quince días había estado platicando yo con él. Y lo vi bastante bastante tranquilo. Me tomó por sorpresa cuando me avisaron de su sensible fallecimiento. También este, nuestras más sinceras condolencias a la familia Calderón. Creo que son la familia de Neftalí Calderón allá en el llano de las mojadas que también pasó a la presencia del Creador. Hay luto en esos dos caserillos y de parte de acá desde el canal de Alex el Campesino Alegre queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a las dos familias y decirles que si algo que necesiten pues que podamos hacer por ellos pues con mucho gusto aquí estamos, aquí está el canal para lo que necesiten y pues nada simplemente decirles que esperamos en Dios llegue el consuelo a través de los días igual son pérdidas irreparables pérdidas que no se pueden suplir pero que también no se pueden evitar porque el vivir desde que comenzamos a vivir comenzamos a morir y lastimosamente así es esta vida y volviendo a lo que nos concierne este video vean nada más ustedes que hermosura esta esta pequeña laguneta no sé cómo se llama esa planta lo que sé es que se parece al repollo que bonito la verdad miren como se ve y que parejito miren wow esto no lo vi la última vez que vine hoy miren incluso hay agua fuera de lo que es la poza no sé ya vamos a tomarle una foto con la cámara google para ver qué tipo de planta es este se parece al repollo y se parece a la lechuga qué bonito la verdad es por estas cosas que a mí me gusta salir a estos lugares no sé pero yo disfruto tanto estas cosas que para otros pueden parecer sencillas a mí me llenan de felicidad y poderlas compartir con ustedes es bonito a pesar de que muchas personas ven nuestros videos solo para según ellos burlarse criticarnos pero igual nos dejan una vista que es importante y si otro se cree sabio en su propia sabiduría hay que dejarlo hay que dejarlo cada quien miren cuántos chapulines brincan ahí por allá andan los pichichis no son ranas creí que algún pichichi cantaba por acá pero son ranas pues miren a saber cómo se llamará esta planta lo que sé que se ve bien bonita qué chulada de planta y me imagino no sé ya voy a investigar me imagino que le ayuda a guardar frescura al agua o tal vez al contrario hay plantas que mejor molestan y miren cuánta agua hay hoy acá sería bonito meterle pescado aquí hay que platicar con las ranas pues miren qué bonito este lugar de verdad a mí me resulta maravilloso no sé si a ustedes pero yo le encuentro una belleza innata a este lugar y un día de estos le voy a decir a mi a mi a mi clan los muchachos con los que yo tomaba antes que nos traigamos una gallina o traigamos pescado y nos vengamos a hacer sopa por allá miren está buenísima la idea así que al rato vamos a venir a hacernos un sopón por aquí a este lugar que está tan bonito la verdad y un saludo para nuestros amigos Humaña Castro quienes son los dueños de este lugar que chulada de terreno tienen la verdad chulada chulada de terreno y allá al fondo el atardecer y nosotros ya nos venimos a quitar el estrés nos vamos a ir regresando por cierto que estoy tengo una noticia bastante feliz entre tantas cosas malas que pasan a diario y la quería compartir con usted y es que ya gané mi primer dólar en facebook gané un dólar en dos días muchos dirán un dolarito no para mí es como haber ganado un millón les digo sinceramente y bueno ya con esta toma me despido deseándole siempre lo mejor a todos vamos a ver